Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el piloto del equipo Red Bull, Daniel Richardo porque como sabemos, el australiano Daniel Richardo, como dice aquí, ir a McLaren o Renault tiene un cierto atractivo bueno, el contrato del corredor australiano con la escudería austriaca Red Bull va a terminar este año y tiene que tomar una decisión donde en qué equipo va a correr el próximo año, el año que viene y bueno, ya hubieron rumores que lo situaban en Ferrari pero ahora hay otro tipo de rumores que lo sitúan con McLaren o con Renault bueno, recordemos que McLaren es cliente de Renault desde este año y bueno, no sabemos qué va a pasar no sabemos si Richardo va o a Ferrari o a McLaren o a Renault pero bueno, vamos viendo con el tiempo qué pasa y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao